Está en la llegada de la... ¡Eh! ¡Sí, está a bordo! ¡Es el gomón que vamos a comprar! ¡Bueno! Vamos a comprar un tico muy? Algo parecido Si, si Si, si Si, si, si Si, si Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Bien, ay, ay Tengo que acudir Ay, ay, ay Ay, ay, ay Vamos a correr 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 On A y arriba ese si que tiene batería el paso la boya la vamos a...ahí la podes filmar a través de la... de la... de la... de la... de la... de la... ... Este es la difusión, pero con esta, empezó a estar, la estoy atisivado. Ah, ah, bueno, que por favor. No te disto con la mano, lo que estaba, ¿eh? No, no, no. Bien, boludo, está de nada. Bien, Miguel, ¿eh? Ha, 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 ha. Ah, no, no, viene a poco. No, 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 no. Bien. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.